¿Dónde está tu fierro? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Tengo frío! ¡Pasa frío! ¡Mira, Chara! ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Ale, Irene! ¡Uuuuh! ¡Tapa tu hielo! ¡Si algún día ya ellos... ¡Ay! ¡La piedra levanta de adentro! ¡Antonino! ¡Gracias a todos por haber esperado por nosotros! ¡Muchas gracias! ¡Tengo que agradecerlos de todo corazón! ¡Más, abrazar! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! no va a reventar 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 no va a reventar